El viernes 20 de enero se celebró en Fitur el Día de Cantabria, un día que sirvió para comenzar la fuerte promoción del año jubilar levaniego 2017, pero también para que otros municipios de la comunidad autónoma promocionasen su oferta turística. Para este acontecimiento el equipo de OIZ Radio 4G se desplazó hasta IFEMA, Madrid, para acercar a todos los oyentes este Día Grande de Cantabria. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, destacó en su discurso dos hitos importantes. El acto cumbre de un espectáculo de masas con pirotecnia y luces se hará, claro, un anochecer en el santuario de Santo Toribio. Y el que va a actuar es un francés llamado Jean-Michel Harre, que hace una música de electrónica con un equipo que va a proyectar beatos por todas las montañas. Se celebra en junio el Campeonato Mundial de Vela, 50-50 Ayuntamiento-Gobierno en Santander. Se inaugurará el Centro Botín, por fin. Francisco Martín, consejero de Innovación, Turismo y Comercio, invitó a todo el mundo a visitar Cantabria en este año jubilar de Baniego. Porque la gente ya no solo quiere venir a Cantabria a estar, ni a ver, quiere venir a hacer. Hace un rato hemos entregado un premio que entrega ISEMA a una empresa de Cantabria que hace turismo activo. Eso es lo que genera realmente desestacionalización del turismo en nuestra región. Pero también tenemos que ir por municipios. Por su parte, Gema Igual, alcaldesa de Santander, valoró positivamente los datos turísticos del año 2016 para después destacar los hitos más importantes para este 2017, como son la final de la Copa del Mundo de Vela, el anillo cultural y la finalización del Centro Botín. Este año ya, en el año 2017, se presenta también como buen año. Tenemos muchas razones o muchos atractivos turísticos para que la gente visite Santander. Pero sí tenemos dos hitos importantes o principales. Uno en el área del deporte, donde volvemos a ser cita mundial. Tenemos en la final de la Copa del Mundo de Vela, del 4 al 11 de junio. Y por eso tenemos otra nueva oportunidad de estar en países donde no podríamos pagar esa promoción. Con lo cual es importante que esas 10 clases olímpicas compitan por la final en la ciudad de Santander. Por la gente que vamos a albergar durante esa época, pero también por la promoción que vamos a hacer. Y otro hito importante es la apertura del Centro Botín. Este será el año en donde podremos conocer el Centro Botín por dentro, porque por fuera lo conocemos perfectamente y el cambio que ha tenido la ciudad con la construcción del Centro Botín es impresionante, pero lo conoceremos por dentro. Y también Santander recibirá el turismo con otras ansias de cultura. En donde tenemos que estar a la altura todos los agentes culturales de la ciudad, las dotaciones del anillo cultural, el MAS, pues creo que va a ser importante para la ciudad esas dos cosas. Bueno, pues venimos trabajando mucho tiempo para que dé sus frutos. Y por eso cuando se abra el Centro Botín ya estará bastante avanzado la sede asociada al Reina Sofía. También vamos a remodelar el Museo de Arte de Santander, que es una joya. También tenemos, no nos olvidemos, ese Museo de Prehistoria también con unos fondos que no hay otros, el Museo Marítimo del Cantabrio, que es maravilloso. Entonces yo creo que hay muchas, muchas dotaciones culturales para ponerlas en valor, pero sobre todo, y gracias a la Fundación Santander Creativa, también tenemos un tejido cultural en la ciudad con muchísimas galerías de arte, con muchísimas empresas que se dedican a la cultura, que están unidas, que también tienen visibilidad en las calles de Santander y que creemos que es el complemento perfecto a las grandes infraestructuras. Y de Santander viajamos hasta Camargo, donde su concejal de turismo, Eugenio Gómez, reivindicó las posibilidades de su municipio para complementar el año jubilar. Lo teníamos un poco abandonado, si tenemos en cuenta que tenemos una de las mejores joyas que existen en el tema parahistórico de España y del mundo, como es la Cueva del Pendo. Ahí estamos, la Cueva del Pendo, aquí área natural de especial interés. Y la zona de Peña Jorao, que hace cuestión de un mes fue nombrada área natural de especial interés, y en el cual también se encuentran 27 cavidades, que es un tema que es bastante desconocido, pequeñas cavidades que parte de ellas son enterramientos, antiguos enterramientos prehistóricos. Aquí concretamente estamos presentando la famosa Cueva del Pendo, que es una cavidad con unos yacimientos de más de 84.000 años y unas pinturas rupestres de más de 20.000. La zona, como te he dicho, del Aneil, Peña Jorao, con sus cavidades. La zona de costa, que también estamos intentando sacar un poco adelante y dar a conocer a todo el mundo. Las termas romanas, que existen también junto al aeropuerto. La fiesta del 2 de mayo, una fiesta en conmemoración de nuestro héroe Pedro Velarde, etc. La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, quiso pasar por los micrófonos de Oiz Radio 4G para invitar a los oyentes a que visiten su municipio. Pues hombre, nosotros fundamentalmente este año venimos apoyando el año jubilar levaniego. En Polanco es ruta del camino, tenemos dos albergues de peregrinos y además en esta misma semana se nos ha concedido una subvención por parte de la consejería para los actos del año jubilar y a los añadidos que ya teníamos en Polanco, el Museo de la Escuela, el Pozo Tremeo, los atractivos que pueda tener Polanco, nos sumamos a las actividades para promocionar el año jubilar. El Pozo Tremeo, que también ha sido declarado área importante. Sí, a finales de año, en diciembre, se ha tardado un poquito más de lo que pensábamos, pero por fin, después de estar paralizada durante más de cuatro años la tramitación, pues hemos conseguido que sea uno de los tres anéis que se han aprobado en este año. El segundo, el primero fue la Viesca y el segundo ha sido el nuestro. Y bueno, ahora ya después de estas fechas que hay mucho lío, pues quedaremos con la consejería para la comisión de seguimiento, porque la gestión va a ser por parte del Gobierno de Cantabria, pero con una comisión de seguimiento en que participaremos y ya pues empezaremos a ver las posibilidades para el centro de interpretación que vamos a crear allí cerquita del Pozo, en Rumoroso, en las antiguas escuelas y para las mejoras que se puede hacer para permitir la accesibilidad al Pozo. Pero no se puede pasar por Cantabria y no visitar los Valles Pasiegos. Villacarrido es uno de los municipios más bellos de Cantabria y así quiso dejarlo patente su alcalde, Ángel Sainz. Pues hombre, Villacarrido que yo creo que es una de las zonas más, con ese Palacio Soñanes que más podemos reivindicar como el turismo del interior de Cantabria y no solo con eso, sino con todo el patrimonio arquitectónico y religioso que tenemos y aparte el tema del buen comer, como se puede hacer en toda la comarca, yo creo que es una de las cosas que se estarán y se seguirán promocionando lo máximo posible. La gente tiene que saber que no decimos lo de Villacarrido por decirlo, sino porque cuando tiene alguien de visita a Madrid, por ejemplo, Jesús Cintola o el Pido Silva, Miguel Ángel Revilla, les lleva a Villacarrido. Pues sí, hombre, cuando ha habido por allí gente desde Cintola o ayer estuve yo con los de Lormiguero, que estuve en la grabación de un programa, pues la verdad que han estado por allí y ahora las relaciones son muy buenas y de vez en cuando, pues mira, Cintola estuvo comiendo Villacarrido el día 1 de enero, el día primero del año, ¿no? Y bueno, y lo mismo el Pido, que cualquiera de la gente que ha traído Miguel Ángel por ahí ha pasado por Villacarrido, como la Susana Grisó, gente así que ha estado dando vueltas por Cantabria. Pero en los Valles Pasiegos también destaca por su gran oferta gastronómica, por sus sobaos o por sus quesadas. Y no hay un embajador mejor que José Ángel Sainz de Sobao Celandral. Nosotros somos una de las empresas más nuevas de Sobao en Cantabria y trabajar allí es que es bastante difícil. Al final tienes que buscar un sitio donde salir a grandes poblaciones, es un tema de números, digamos. Y mi gran esfuerzo le estoy haciendo, sobre todo aquí en Madrid, que es donde estoy sacando mayor resultado, sin dejar atrás Cantabria desde luego, que es la tierra que yo quiero. Pero al final solamente de buenas intenciones, pues oye, tenemos que, para sacar adelante este proyecto, se necesita, pues vender. A mí me encanta lo que hago, ha sido de estar allí siempre trabajando, por ejemplo, con el ganado, a de repente tener que salir fuera, experiencia personal ha sido tremenda. Y siempre lo he tenido muy claro, muy claro, que lo primero que llevo por delante es mi tierra, es Cantabria. Yo antes de llegar aquí no solamente estoy vendiendo Sobao. A mí me gusta, lo primero, que tú lo sabes muy bien, yo hablo de mi tierra. Es primordial. Háblanos de ese Sobao ecológico en Cantabria, en el programa que hacemos a nivel regional, hemos hablado, lo hemos presentado. El vídeo que hicimos ha tenido un gran éxito, pero también explícales a nuestros oyentes por el resto de España qué es eso del Sobao ecológico, que sois los primeros que habéis hecho un Sobao ecológico y que realmente de sabor que he probado es un auténtico, una auténtica delicia. Pues es un poco lo que te estoy comentando. Al final es concienciación con el medio ambiente, con lo que nosotros lo que hemos conocido siempre, nos hemos criado en el campo y creemos que los tiros van por ahí, que tenemos que tratar bien el medio ambiente y para eso estamos transformando nuestra propia granja. Esperamos estar ya en poco más de medio año ya con el sello de ecológico nuestra propia granja, pero ahora mismo estamos como elaboradores elaborando un Sobao ecológico que al final has notado la diferencia, que es muchísimo más suave y sabe realmente a lo que tiene que saber a campo. Al final es que el sabor natural, porque hemos perdido realmente, creo que ya no sabemos a qué saben las cosas. Así fue el día de Cantabria en Fitur, un día que sirvió para la puesta en largo del año jubilar de Abaniego 2017 y donde estamos seguros que Cantabria va a tirar récord de visitantes, porque Cantabria es infinita. No te atrevías a subir, luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid, como me acuerdo de Marrakes, las despedidas en Chamarty, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París.